Para Daniel salir de casa, en principio, no es ningún problema. Su autonomía con el bastón le permite salvar los escalones y llegar a la calle. Pero a partir de aquí... Es todo un problema para mi hijo, es que no tiene accesibilidad a nada. Porque, como ve, está todo sin señalizar. No están señalados ni los bordillos, ni los desniveles. Y este camino es una auténtica carrera de obstáculos. Bueno, ve, por ejemplo, aquí, por aquí también, por aquí también, hay una serie de borreras arquitectónicas. Tiene los pasos muy limitados, porque es que no puede, es que por dónde se tira. Si se tira por ahí, se va a meter en el barro. Si se tira por aquí, va a tropezar, porque son todos hoyos. De hecho, en esta zona ya ha sufrido varias caídas. Es que a mí se me ha caído aquí ya Danis tres veces, dos la han cogido los vecinos. Y otra, tuve yo que bajar porque se me quedó. Dice que es que me he despistado. Ya no sé, no estoy orientado, no sé dónde estoy. El miedo no solo es de Daniel, también de su familia. Yo me pongo en el barcón a mirarlo. Porque digo, a ver este por dónde va, a ver si se va a quedar desviado, a ver si no va a poder llegar y en el agujero que hay se va a caer. La solución que piden hasta ahora se ha quedado en promesa del ayuntamiento. De momento, sin cumplir. Así que Daniel sigue sintiéndose preso en su propia casa. Porque salir, como hemos comprobado, es todo un reto.